Desde sus nuevos estudios y oficinas comerciales, ubicados en Almirante Brown 270 de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Nuestra, 91.7 MHz. Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien dice la presentación, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Qué lindo estar acá y con solcito, a pesar de la pandemia. Sí, qué le va a hacer. Aquí estamos, tratando de llevar un poco de calorcito a las casas. Exactamente. Llevamos calor y llevamos color. Sí, procuramos, procuramos. Bueno, algunos nos escuchan desde Europa y lo que necesitan es fresquito, así que llevamos según haga falta un poquito de aire fresco, un poquito de calorcito. También, también. Ahí estamos. Menú a la carta. Menú a la carta, exactamente, como Pedro Aznar parecemos ya. Rosita, querés leer la pregunta porque está tan lindo formulada. Sí, sí. Por favor. Vanina de Córdoba, en este caso, bueno, el título es No soy lo suficiente, sino que necesito depender de la aprobación de los demás. Sí. Así es como lo plantea ella, ¿verdad? Bueno, en realidad, como lo plantea ella, quizás sea un poquito más extenso. Listo, bueno, nos quedamos con el título. Si querés te lo puedo pasar, no hay ningún problema. Si lo tenés a mano, sí. ¿Eh? ¿Lo tenés a mano? Ella dice... Sí, 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 sí. Dale, porque lo redactó de una manera muy amorosa. Sí, dice Córdoba. De verdad, lo que Vanina plantea posiblemente sea más universal de lo que ella misma imagina. Ella dice lo siguiente, Virginia. Mi inquietud es, habiendo encontrado una herida común a varios malestares, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se puede sanar? La herida tiene que ver con no sentirme suficiente y, en consecuencia, buscar constantemente el aval en otros de la propia existencia. Como si mi vida tuviera que ser justificada. Siento que esa herida atraviesa fuertemente mis vínculos con personas y trabajo, y que es una fuga de energía constante. Es maravilloso como lo plantea. Realmente, felicitaciones por la manera lúcida de plantearlo, la redacción, la lección de las palabras. Así que, bueno, ¿qué escuchantes que tenemos, eh? ¡Ah! Un nivel... Es muy, muy importante y estoy segura de que mucha gente se va a sentir reflejada en esto que Vanina plantea. Rosita me mandó ayer esta pregunta, aunque la venía desde antes, ayer, digamos, en general, domingo, lunes, vamos preparando el tema del martes. Y yo confié, antes de irme a dormir, en que el inconsciente elaborara algo que fuera útil para lo que Vanina plantea. En verdad, me quedé pensando hoy, mientras preparaba el desayuno a mis perros y se hacen... Mientras hacemos cosas manuales, de paso digo, desde la ducha a preparar la comida o lo que sea, si no nos llenamos de ruido, el inconsciente trae ideas. Es tan así que hasta en neurociencia hay un libro que se llama Ideas bajo la ducha. Es como que en el momento en que no pensamos, aparece lo que el inconsciente elaboró. Entonces, bueno, yo en general le pido ayuda a mi inconsciente antes de irme a dormir, acerca de un asunto que me interesa o que me preocupe. Y después, en el decurso del día, a veces aparecen sueños, la respuesta, y otras veces así va destilando cosas. Otro día podemos hablar de esto como tema, ¿no? Pero lo que me aparecía, me auto-observaba, era lo siguiente, Rosita Vanina. Por un lado, desfilaban en mi corazón, diría más que en mi mente, pacientes, pacientes. Para los que no conozcan mi tarea, yo hoy en día hago básicamente docencia, y ahora en 2020 son 35, 36 años que me gradué, 36 van a ser. Y durante 30 fui terapeuta, además de docente. Entonces son muchos, muchos cientos de personas, muchos cientos de historias, de sueños. Y vinieron a mí desde empresarios que les iba muy bien en lo suyo, mujeres muy hermosas, personas que habían logrado cumplir sus objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que uno diría, esta persona que le va tan bien, o que es tan linda, o que es tan inteligente, o que es tan eficiente, se debe sentir segura de sí, y no debe depender como yo, de que los demás hagan como el perrito, muy bien, buen trabajo, chico, ¿no? Good job, boy, como hacen en las películas, que le palmean la cabeza. Y hay veces en que uno se desvive para recibir una palmadita en la cabeza, en vez de algo equivalente a lo que uno se desvivió. Y la verdad es que todas las personas que yo pude decir, y muchas más que no cabían en el programa, que uno diría, a esta persona no le pasa lo que a mí, en verdad tienen una herida similar a la de Vanina. La sensación de no ser lo suficientemente equis, y por ende no elegibles, es más universal de lo que pensamos. Y quien crea no tenerla, está bueno que se oculte, que se observe, porque en realidad funciona así. Esa herida está en la mayoría de los humanos. Muchas personas se impostan en su manera de ser para ni siquiera sentir que está la herida, y creen no tenerla, y actúan en función de la herida. Acá encontramos que Vanina ya sabe que de herida está, ya la identificó, y ya vio que es el palo mayor, como si fuera la carpa de un circo, tiene palos menores, pero hay un palo mayor que sostiene la carpa. La carpa, llamémosle a su sufrimiento, el sufrimiento de quien necesita la aprobación de los demás, y todavía no lo ha advertido. Hasta ahí llega en general la psicología más antigua. La psicología más antigua busca el origen de la herida, estimando que con eso la herida va a dejar de doler, o de sangrar, o de supurar. En verdad, lo que fue pasando en la evolución de la psicología, es que va habiendo muchas técnicas. A mí me desesperaba, como alumna de psicología, inclusive como alumna de posgrados de psicología, encontrar explicaciones, pero no herramientas. Recién recalcaste esto de herramientas. Y yo suelo decir, soy hija de tornero. O sea, ok, para este, mirá, lo que pasa en esta puerta es que este tornillo no cierra porque hay un... ¿Ves que la cabecita del tornillo sobresale un poco en el marco? Entonces, cuando empujás la puerta, no cierra. La cabeza del tornillo tiene una ranura. No tiene, como los otros tornillos Phillips, la crucecita. Y bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, nada, eso es lo que te está pasando. Entonces, hay veces en que saber lo que nos pasa, por qué nos pasa, el síntoma es que la puerta no cierra, requeriría de decir, bueno, este estornillador, vamos a probar con este. Y a lo mejor vemos que el estornillador es muy ancho para ir a la ranura de ese tornillo. Bueno, entonces probamos con otro, un paciente, hasta que podamos atornizarlo bien. Y ya la puerta no va a cerrar. Perdón, va a cerrar, no va a tener ese problema. El paciente, y yo lo soy, un paciente de psicología no tiene por qué ser un loco, o yo lo soy también, no lo sé. Digamos que uno busca ayuda para algo muy difícil, que es vivir. Y dentro de eso, otra cosa muy difícil, que es vivir como un humano congruente. Ser una hija congruente, una mamá congruente, un empleado congruente, un jefe congruente, un ser humano congruente. Entonces, y sufrir lo menos posible. Y si se puede, además, no solo sufrir lo menos posible, sino aprovechar todas las instancias de gratitud y felicidad que la vida nos ofrezca. Lo que la psicología fue encontrando, y los psicólogos fuimos buscando a lo largo del tiempo, fue herramientas. Ok, esto está aquí. ¿Y ahora qué hago? Lo que Vanina hizo ya es enorme. O sea, me duele, me duele, me duele la espalda, me duele la espalda, me duele la espalda. Hasta que estudie y dice, ah, caramba, me lastimé acá y no me di cuenta. Estaba limpiando el jardín y no me di cuenta de que me lastimé. Pero me toco la herida, pero no puedo llegar a desinfectármela ni vérmela. Por ahí está sola en la casa, se mira en el espejo, no se alcanza a ver. Voy a necesitar ayuda porque se ve morado, se ve feo, me duele mucho. Entonces, yo sola no puedo, también está muy bien. Entonces, buscar, ¿qué voy a buscar? Y voy a buscar no solo a alguien que sepa de heridas, sino ver si esa persona, yo me siento cómoda con que, imagínate que fuera la nalga en vez de la espalda, con, bueno, exponerme intimidad y que me ande curando ahí, qué sé yo, tengo que sentir que es una persona en la que yo confíe, que me sienta cómoda. El paciente tiene derecho a elegir al terapeuta. Si puede. Es decir, hacer un casting de terapeutas y ver con quién me siento yo en comodidad. En general hay que darle un tiempo también. O sea, sentirse en comodidad, sentir que estoy ante un ser humano que me mira a los ojos, que me puede decir una palabra, que no es frío, seco y distante, ya es un gran hallazgo. Y luego hay que darle tiempo a lo que se llama tratamiento. Tratamiento. Tratamiento que es tratar de, tratar de dar solución a un apendicitis, tratar de dar solución a esto que le pasa a Vanina. Entonces ahí tenemos que ir bien y darle tiempo al terapeuta y darle tiempo a nuestra propia interioridad. porque hay veces en que, en terapia, o en terapia inclusive cuando establecemos vínculos de amor, de amistad, de pareja, todo va bien hasta que algo pasa cerca de la herida. Y si algo pasa cerca de la herida, nos encogemos o sobreactuamos el ser elegibles. Entonces necesitamos también tiempo para ir llegando a la herida, limpiar la herida, porque a veces somos como un animalito que está lastimado en la calle. Uno se acerca a ayudarle y se defiende, porque no entiende lo que está pasando. Hay una parte nuestra que es niña y que se asusta de la ayuda también y del amor, ni que hablar. Alguna vez lo hemos descrito esto. Así que, si te parece, damos el siguiente paso, Rosita. No sé si en este punto querrías agregar o decir algo, por favor. Sí, ¿por qué no? Yo he hecho mi propia observación, ¿no? Como lo hacemos todos. Me parece que no hay tantas personas que se sienten seguras de sí mismas o al menos no lo ponen en evidencia. Y mi pregunta es, ¿tiene que ver con la madurez de la persona, con la aceptación de sí mismo? Y en verdad sí, sí es un proceso. O sea, si Vanín me hiciera la pregunta, a lo mejor diría, ¿esto se puede pasar? ¿Se me va a ir? Es como cuando uno tiene, no sé, herpesostro o alguna vez. ¿Se me va a ir este dolor que tengo? Entonces el médico dice, sí, esto tarda entre tres y seis meses. Entonces uno, si al quinto mes le duele, sabe que todavía está en proceso. Lo que puedo decirle a Vanina es que sí, eso se cura. La herida. No es una enfermedad mental. Es una herida emocional. Y es una herida, sí tiene que ver con la maduración, pero tenemos que saber que dentro nuestro no somos una sola pieza. Entonces, yo lo primero que le diría a Vanina es que eso es una parte de ella. Y si empieza a concebirla como una parte de mí, ahí se vuelve otra la cosa. Una parte de mí se siente insegura. Una parte de mí sobreactúa para complacer al otro porque necesito su aprobación. Una parte de mí, es una parte de ella. Es posible que como ahora la tiene bajo la lupa, es como poner, no sé, un insectito bajo la lupa. Se ve enorme. Pero, y ahora que está haciendo este hallazgo, empieza a ver como esto es el hilo maestro de muchas conductas. La conducta la conozco, la tengo, la he ejercido casi hasta la muerte porque la palabra desvivirse, desvivirse por agradar a los demás, desvivirse por ser aprobado, no es casual. Desvivirse es morirse. Eso es desvivirse. Y uno necesita aprender a desmorirse cuando ve que se ha desvivido demasiado. desanimado. Entonces, cuando ve que eso es una parte de mí, es una parte niña de mí, porque cuando no la ve y recién la descubro, me enoja esa parte de mí. O sea, ¿por qué me importa tanto la ropa que me pongo, que la casa esté toda en orden si viene visita, estar lo suficientemente o bronceada o delgada o saber, y tener, me quedo hasta las 5 de la mañana haciendo las PowerPoint y la presentación para la oficina? Yo recuerdo al respecto una paciente muy querida de muchos años atrás que le pasaba esto, como a tantas otras personas, incluyéndome, y me dijo algo que nunca olvidé, entre tantas otras cosas que no olvidé de ella. Se había venido, vino ojerosa y toda rota físicamente, muy dolorida, al consultorio. Y me dijo que su jefe le había dicho algo. Ella se había quedado haciendo una presentación de diapositivas. Eso es PowerPoint para quienes no conozcan. Hoy hay otros métodos, pero yo también los sigo usando. Y, claro, me puse a fijarme que las letras fueran todas del mismo tamaño. Los fondos no me gustaban. Elegí otros colores. Me fijé, sí, esto y sí, lo otro. Cuando me quise acordar en las 5 de la mañana yo estaba con las diapositivas para una presentación de 12 minutos. Claro, quedó casi perfecta porque unas letras se le habían quedado un poquito a la derecha. Entonces, no era lo suficientemente perfecta. Y dice, y mi jefe me miró, me dice, mira las ojeras que tenés, dormiste, cenaste. Entonces le dije que no dormí, que no cené y hasta la quiebra me quedé. Y me dijo, María, esto que para vos fue el 100%, para la gente que va a estar en la reunión de mañana es el 2%. Si la letra es más grande, más chica, del fondo, nada, es el 2%. No es una operación intraocular. Lo último lo agregué yo porque suelo darlo como ejemplo. O sea, el 2% de una operación adentro de un ojo puede ser significativo. El PowerPoint, no. ¿Qué es lo que sostiene ese dolor en el cuerpo, ese cansancio y esa actitud que va haciendo que uno sobreactúe el querer ser lo suficientemente elegible? Elegible como amiga, elegible como pareja. Y lo que sufre un hombre o una mujer cuando no es elegido como pareja y le parece que es porque no es lo suficientemente X. Entonces, eso es una herida primaria y acá no voy a decir ninguna novedad de la psicología que en general se gesta ante nuestra percepción de cómo fueron nuestros criadores, no necesariamente nuestros papás. A veces hermanos mayores, a veces una tía muy importante en la familia que quería nuestros dos hermanos pero a nosotros no. Ahora me viene una persona muy querida porque era mujer básicamente. Le gustaban los sobrinos, la sobrina no. Y había otra sobrina de otra parte de la familia que tampoco. entonces ella no era elegida. Esa sensación ¿cómo cesa? En principio saber que es una parte de mí y tenerle cariño y respeto, cariño y respeto es muy importante porque esa parte de mí es un... En psicología transpersonal se le llama es un yo dentro de mí. Yo estoy hecha de un montón de yoes. De hecho, la persona, tal como vos lo planteabas, la persona que experimenta inseguridad en otros ámbitos se mueve con mucha seguridad. Es más, si yo encuentro esto hablado en el teléfono y fuera una persona que me solicita terapia, lo que yo veo en la escritura, lo que yo escucharía en un mensaje de voz, es una persona muy segura de sí. No importa cuántas veces Vanina haya corregido ese mensaje, tiene esa persona un alto nivel de eficiencia, es una persona que sabe lo que está diciendo, es capaz de plantear una pregunta, dar su nombre, su ubicación y salir por radio de esa manera. O sea que esta persona, Vanina, que tiene zonas de inseguridad, evidentemente tiene zonas de seguridad muy importantes. Si yo ahora quiero poner la lupa ahí, porque es una persona que tiene muchas zonas de seguridad, seguro que muchas más que las que estoy viendo yo ahora, y otras zonas de inseguridad. Cuando uno valida la herida, la solución en general consiste primero en no pelearse con eso, sino ser compasivo, darse cuenta de que ese yo, esa subpersonalidad también se le llama, es algo que es niño, que fue rechazado, y que si yo lo rechazo dentro de mí, perpetúo la herida. En vez de acercarme y decir, vení, vení, corazón, te va a arder un poquito, como decían, dicen las mamás, los papás cuando ocurran una herida, te va a arder un poquito, pero respira fuerte y vas a ver que te arde menos, y después te voy a poner una pomadita y después eso. Entonces, poder ser tierno con nuestra herida, porque si no lo que vamos haciendo y con esto redondeo, es buscar vínculos que perpetúen la herida, porque nos hemos acostumbrado a qué, a esa identidad. Yo soy el herido de insuficiencia, yo no soy suficiente, esta es mi identidad y voy a buscar quién me lo demuestre, parejas que me lo demuestren, o yo voy a ejercer conductas que hagan que desde afuera me critiquen por llegar siempre tarde, o por comer de más, o por comer de menos, o por haber dicho algo que no fue, voy a buscar gente criticón y descalificadora. Y si no lo es esa persona, yo no le voy a poner límite, porque hay gente que puede en algún momento ser criticón y descalificadora, pero lo ejerce con nosotros porque le hemos dado permiso. He conseguido tercerizar el maltrato. Viste como el Estado que terceriza una empresa en vez de darle de comer a la gente del hospital de aquí enfrente, busco una empresa que traiga la comida y le paga la empresa. Terceriza, no cocinan dentro del hospital. En vez de automaltratarme, voy a ver si me consigo una pareja, a ver, alguien quiere a una persona que se sienta poca cosa como para sentirse mejor cosa que esa persona diciéndole que es poca cosa y se arde ese juego desgraciado. Así que después vamos a ver cómo se desarticula el juego. Rosita, ¿querés dejar algo picando para la segunda parte? Sí, la búsqueda de aprobación tiene un punto, tiene un límite me parece, ¿no? Y tiene que tener un límite, claro que sí. ¿Qué pasa después, Virginia, de eso? ¿Qué pasa después? Exactamente. Continuará después de la pausa. Claro, y me viene a la mente un ejemplo. Por favor. La película reloca. Reloca, sí, sí. Sí, hay, esa es la versión argentina y sin filtro es la versión chilena, chilena-española, coproducción. La pueden buscar de las dos maneras, es interesante esa película, es muy interesante en relación a este punto, súper, súper. Así que bueno, vamos a la segunda parte, vamos a la tanda y me quedo picando con eso. Dale, seguimos en contacto con la licenciada Virginia, licenciada en psicología, perdón, Virginia Gawel, con este tema que fue planteado por Vanina desde la provincia, desde la ciudad de Córdoba. No soy lo suficiente es el tema, el título, mejor dicho, depender de la aprobación de los demás y lo que quedó en pie. La pregunta es qué pasa después, o sea, qué pasa cuando la persona, resumiendo lo anterior, ve esa parte de sí y va empezando a ejercer una mirada compasiva hacia eso. O sea, el fin del auto-odio, como yo le llamo, tiene que ver con poder ir reconociendo esas partes de sí y ser uno el ungüento, la cremita que cicatrice esa herida, bien tratar la herida, como lo haríamos con otro, siempre para mí es más fácil imaginar un animalito, ¿no? está asustado, bueno, es mi miedo, está enojado, está dolorido, está herido en este caso. Entonces, poder acercarse a la herida con cariño, con autoamor, con autocariño, que son palabras autoafecto, son palabras que ni se escuchan, se suplantan por la espantosa autoestima. en este caso es autoamor, ¿no? Es poder ir hacia eso y además el reconocimiento. Puesto que yo fui muy dramática en mi vida, muy seria y muy dramática, como buena cuatro del eneagrama, también aprendí que eso requiere de menos seriedad, menos seriedad en el... no menos rigurosidad, sino tomárselo menos en serio esa necesidad de aprobación, porque si... tenemos que saber que cuando nos movemos por la calle, bueno, nos movíamos por la calle en cuarentena, cuando salimos en una... en Zoom, en Skype y por WhatsApp, el otro también tiene miedo de nuestra desaprobación. O sea, si este es un mal bastante universal que solo no padecen los narcisistas, que en realidad no son personas narcisistas el que tiene un excesivo amor por sí mismo y no le importa tu valoración ni la de mía ni la de nadie. O sea, yo soy magnífico y si no te gusto te la perdés. Más o menos ese es su pensamiento. Entre padecer necesidad de valoración y vivir desde esa cima del narcisismo, me quedo con lo que le pasa a Vanina. Hay un momento en donde uno dice ¡ah, caramba! Hay un punto que es verdad. Yo no soy suficiente para determinada persona porque para mí mi ex Vanina, para mí Virginia. La verdad es que hay personas que no son lo suficientemente X para que yo las elija para Y. O sea, no son lo suficientemente no sé, hábiles en determinadas funciones para que yo las haya elegido para trabajar en lo que hacía falta en el centro transpersonal. O no me produce el interés que requiere para que yo desestablecer una amistad porque toda amistad requiere de tiempo y bueno, no es lo suficientemente para mí en este momento interesante establecer un vínculo. Y ni que hablar en la elección de pareja. El otro puede que quiera pero no es para uno lo suficientemente atractivo, interesante, rápido, gracioso, lo que cada uno busque en la vida. O sea, nosotros también evaluamos como no suficientes a determinadas personas y está bien porque es el margen de elección. Entonces, cuando hablaste de madurez, la madurez va a consistir en parte en saber que está bien que así como yo no elijo a determinadas personas o las elijo para un grado de intimidad pero no te me vengas encima, no tan cerca. O sea, no me manden mensajitos todos los días, no tampoco otra persona toda la semana, no quiero eso, no tengo tiempo, no puedo. Así como yo no elijo, tengo que aceptar con fortaleza y naturalidad, ahí es donde voy al no drama, que haya gente que no me elija. A veces va a ser doloroso, por ejemplo, cuando uno no solo no es elegido sino que fue deselegido. ¿Quién de nosotros no dijo la verdad esta amistad no la quiero más o no siento más estar con esta pareja? El ser deselegido alguna vez de alguien que nos eligió es muy doloroso, es una herida muy alta porque además de serlo en sí reproduce las heridas esas primarias y volvemos siempre ¿qué saco de ahí? Me vuelvo más fuerte, me doy cuenta de que a diferencia de cuando era bebé, si yo soy bebé y mi mamá no me elige o no elige darme de comer en vez de limarse las uñas o contestar el celular y no elige llevarme al pediatra en vez de no perderse el recital de no sé qué, me muero. Punto, terminó ahí. O sea, el bebé sabe que si no llora no mama como dice el tango el bebé sabe que si no es atendido se muere lo sabe porque vive del instinto todavía. Lo que aprende lo que aprende la persona en ese después que vos preguntabas Rosita es esto que es maravilloso si no soy lo suficiente para esa persona lo voy a hacer para otras personas y no me voy a morir si esa persona me declara insuficiente no me voy a morir porque me doy cuenta de que lo principal es que yo me sea suficiente a mí y donde no soy lo suficiente lo acepto no soy suficientemente buena cocinando que es decir yo no soy lo suficiente buena mente buena hablando de política la verdad que no me excede el tema o no soy lo suficientemente cariñosa por ejemplo entonces puede ser que hay cosas que las de por sentado así no deseo cambiarlas no deseo ponerme a mirar todos los programas de política para estar a la altura de la expectativa del otro y si el otro necesitara que yo fuera más cariñosa puedo decir voy a trabajar para desarrollar eso porque es bueno para el otro y es bueno para mí también entonces ahí yo deseo desarrollar esa parte de mí ser lo suficientemente cariñosa lo suficientemente sincera de mis afectos y decir lo que siento con delicadeza pero ya yo quiero eso porque lo quiero para mí ahora cuando uno llega entonces a esa parte en que uno va aceptando y asintiendo a esa parte de mí en donde siente insuficiencia y dice bueno la verdad no quiero un vínculo donde se me esté juzgando por no poder esto la persona que ha madurado en eso que vos decías hay una inmadurez en ese yo en esa subpersonalidad niña empieza a poder darle otro lugar imaginemos que la personalidad fuera como viste las pelotas de fútbol que tienen hexágonos gajos se les llamaba antes no sé ahora cada gajo es una subpersonalidad cuando esto está sobredimensionado lo empezamos a mirar a observar y ver que estoy una persona muy querida tenía ese tic de estar todo el tiempo y decir tenés la hay sal le falta sal ahí está la sal si ya la veo puedo ver ahí está la sal no hace falta que me digas y levantarse por las dudas voy a buscar la otra la sal marina que es la que a vos te gusta no quedate ahí quedate ahí y decir estás sobreactuando el que el otro se sienta cómodo bien atendido y pobre es sufrimiento es ansiedad no hace falta eso entonces ¿qué le pasa a la persona que va superando eso? lo va avalando dentro de sí va sacando de su menú a las personas que la vayan a querer solamente si desarrolla un tercer brazo un cuarto ojo o no sé qué cosa si cambia si se vuelve más baja o más alta más gorda más flaca la verdad que si esa persona no me quiere porque yo soy y no porque yo estoy de tal manera la deselijo yo con todo el dolor del mundo y cuando esa persona empieza a transitar ese camino de estar conforme con ser como es con que le falte lo que le falta con que está desarrollando lo que está desarrollando va teniendo menos ansiedad y va pudiendo hacer algo que es salvador Rosita que es explicitar el déficit que es explicitar el déficit a mí me tocó hace poquito el miércoles de la semana pasada hay una red de voluntarios psicólogos y counselors que organizamos con la Fundación Vivir Agradecidos para personas que estén en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia con un hijo en el exterior con un familiar enfermo con el esposo médico o con lo que fuere que le esté produciendo afectación entonces armamos una red de acompañamiento y escucha los voluntarios pues eso es gratuito los voluntarios no es terapia es eso y es para situación aunque sea un año lateral por COVID los voluntarios requieren de una supervisión entonces eso cada tres semanas se hace una supervisión de a 15 voluntarios y me tocó ser la supervisora entonces bueno lo que yo explicité fue es la primera vez que yo organizo una reunión en Zoom así que si yo no entiendo o hago algo mal les pido que me lo digan porque la verdad que me tiene bastante inquieta me da cosa hacer algo mal así que bueno me pasa esto y además es la primera vez que yo hago supervisión de un grupo de voluntarios o sea no tengo experiencia tampoco tenemos experiencia en una pandemia o sea que bueno les pido que me ayuden vayamos viendo cómo se desarrolla y qué es lo útil en esta reunión vayamos construyéndola entre todos pero sepan que yo no sé cómo es esto vamos viendo juntos entonces explicitar el que uno no sabe el que uno está aprendiendo el que por ahí voy a necesitar de tu ayuda de la ayuda de los demás deja mucha tranquilidad porque ya está ya no tengo que hacer de cuenta que estoy re canchera como decimos acá con Zoom entonces de pronto alguien me dijo mira arriba a la derecha hay un cosito que si vos tocas nos ves a todos a la vez listo aprendí de alguien que sabe más que yo que ha sido mi alumna pero no importa es un par es un humanita igual que yo entonces cuando podemos blanquear nuestro no saber nuestro no poder inclusive poder pedir disculpas de las insuficiencias de otros momentos decir no pude hacer otra cosa lo siento no me daba cuenta de que en aquel momento yo no te escuchaba lo suficiente etcétera o sea poder hacernos cargo de eso va dejando toda esa energía que es es como sostener un cartón contra el viento en verdad ya nos estamos gastando cerraría por último esto este problema del depender de la aprobación de los demás empieza por la aprobación de nosotros día a día el cariño hacia el límite nuestro y el descubrir cuando nos enojamos con nosotros observar como acontece el mecanismo saber que va a haber faltas saber que va a estar bien que haya gente que no nos elija aunque nos duela y ver que en ese dolor no nos vamos a morir como cuando éramos bebés ese es el temor es un temor a la muerte por eso tratamos de compensarlo denodadamente cuando me doy cuenta que no voy a morir voy a sufrir en todo caso hasta que se me pase inclusive empieza uno a cicatrizar y empieza uno a ser más seguro más fuerte y la persona más segura de todas es la que puede simplemente equivocarse públicamente y tomar eso con gracia me permitiría un ejemplo que por ahí he dado alguna vez fui con mi sobrina nieta Zoe Vanessa Vanina perdón al Colón a ver a Pedro Aznar al querido Pedro Aznar y en un momento cantar en el Colón debe ser muy groso están todas las luces encendidas había aparecido Cerú Girán en vivo fue muy muy emocionante y en un momento hacia el final Pedro quiso cantar una canción muy emblemática de él que se llama Quebrado a capela y hay que tener coraje entonces se apartó a capela y a viva voce sin micrófono se apartó hacia adelante y empezó a cantar hacia el público entero con las luces prendidas de todos los palcos y en un momento empezó a cantar y yo empecé a sufrir por algo ajeno que era no te vas a cerrar el verso porque no es así esa parte de la letra yo empecé a sufrir y en un momento llegó a que no le cerraba la letra porque no era así y yo digo ay ¿qué va a pasar ahora? y dijo esto uy chicos me olvidé la letra y volvió al teleprompter que es lo que tienen los artistas que es como una computadora en el suelo para mirar la letra volvió se rió volvió adelante y siguió la canción entonces cuando vemos una falencia nuestra cuando vemos que no hemos tenido la suficiente memoria en este caso por los nervios tomarlo con gracia es un gran remedio no es tan grave es universal y se cura se cura a través de nosotros cuando nosotros nos aprobamos ya no miramos para afuera si el otro nos pone el puló para arriba o para abajo nos dolerá un poquito y nos dolerá un poquito pero no nos morimos por eso Rosita ¿me ayudás con esto a arredondearlo? me parece que es un buen tiempo para aprender a amarse más sí a sí mismo digo ¿no? totalmente totalmente bueno vos sabés muy bien que durante todo el verano y parte del año pasado estuve trabajando en el libro que va a salir prontito no para hacer publicidad del libro porque realmente no es mi interés ni mi estilo pero el libro tiene por título el fin del autoodio el autoodio es una enfermedad de occidente tan secreta tan oculta y tan como como lo señala Vanina tan en los cimientos de tantos otros mecanismos que ni siquiera tiene nombre o sea la palabra es correcta para la Real Academia pero no se pronuncia autoodio y es tan tremendo que el contrario de autoodio es tener buena autoestima y ya hemos hablado y lo hemos dicho muchas veces ¿no? es una palabra horrible no la digamos más tenemos autoamor autovaloración o no tenemos pero digamos pero digamos que en este caso creo que Vanina tiene autovaloración porque ver una persona fuerte allí expresándose plantándose diciendo por favor pueden tratar este tema y lo desarrolle olímpicamente y tiene una zona insegura yo también la tengo y encontré que poder decirlo a mí me descomprime sugiero la lectura de un libro que se llama Comunicación no violenta si ponen eso es un libro publicado en Argentina por Gran Aldea Editorial es de Marshall Rosenberg no importa si no se acuerdan del apellido porque si ponen libro Comunicación no violenta lo van a encontrar sugiero que si pueden lo compren porque el PDF es ilegal y está bien que lo sea lo hemos naturalizado bajar libros gratis de internet los libros no son gratis las editoriales queremos que existan queremos tener el libro de papel entonces si pueden comprenlo aunque sea por una distribuidora llega a casa y verdaderamente es un libro imperdible y él mismo redondeo diciendo esto cuenta que falleció hace un par de años Rosenberg es genial él cuenta cómo se lo convocaba para resolver conflictos por ejemplo entre tribus del África que se mataban entre sí y cuenta entre países o en interinstitucionales interinstitucionales entonces cómo hacer para que no fueran violentas las partes y cuenta que una vez fue a tratar de resolver esto en África entre dos tribus de raza de color negro o sea de piel oscura y negro para mí es una palabra preciosa no importa eso para otra columna mi abuela la negra lo primero que dijo él teniendo de un lado a la tribu y del otro a la otra tribu en ámbito cerrado lo que había habido es que la tribu A había matado un montón de familiares de la tribu B y viceversa o sea el odio no era como entre dos partidos de fútbol entre dos equipos de fútbol y lo que dijo él fue que lo primero que quiero decir es que experimento intimidación y temor porque los blancos les han hecho mucho daño a ustedes y yo quiero que sepan que en este momento siento temor de decir algo inconveniente temor de que ustedes no me escuchen o no me reciban quiero decirles que yo no concuerdo y me avergüenzo de todos los que han hecho los blancos con ustedes en distintos países y también en África yo no soy así y siento temor y siento mucho dolor por ambas familias que han fallecido tenemos que resolver esto para que no haya más dolor expresada esa inseguridad todas las partes cambian de actitud los dos antagonistas y él ya a partir de ahí se descomprimió porque vio otros rostros es muy difícil seguir juzgando con dureza a quien está diciendo siento en este momento inseguridad sé hacer mi trabajo pero siento inseguridad entonces me siento nervioso en una primera cita uno puede decir la verdad me siento nervioso porque me caes bien me gustas me siento cómodo con vos me siento cómoda con vos no sé si voy a decir alguna tontería así que te pido disculpas por anticipado y ya uno está más liviano ante esto ojalá Vanina te sirva ojalá que a los que les pasa les sirva no pasa esto es una parte nuestra una parte de mí se siente nerviosa y con eso ya está es más fácil Rosita nos tenemos que nos tenemos que ir pero antes quiero como la gente se va comunicando va retomando digamos el contacto recordar cuál es la forma de hacer de plantear algún título para la columna es el más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 perfectísimo un abrazo muy grande chiqui rosita querida mario luigawel que hace el sonido y mi hermanito adorado sí le puedo corregir en algo Vir dale él hace trabajo de edición sí claro de edición de sonido es cierto porque si no habría alguien un operario dentro de la de la radio y ahí se arreglan ustedes dos horas más en tiempo de COVID falta Andreita un abrazo Andreita siempre presente aunque no esté allí en la radio ahora y a nuestros escuchantes y a Vanina en particular por tener la valentía de plantearlo y celebro tu seguridad y lo otro cariñitos para que sepa que no va a morir que va a ser siempre cuidada por vos hasta que ya no sea necesario un abrazo muy grande nos reencontramos pronto Virginia buen día cariño beso beso gracias bueno así charlamos entonces con la licenciada en psicología Virginia Gawel tratando mejor dicho abordando con mucha claridad un planteo que hizo Vanina desde Córdoba no soy lo suficiente depender de la aprobación de los demás este fue el título de hoy tratado como siempre magistralmente por la licenciada Virginia Gawel 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 Gawel